Estar siempre fashion es pensar en todos los universos de vestuario, aquellos más casuales, los formales y como no, los deportivos. Esa es la pregunta de Catalina Mora, quien nos dice, llegó la hora de renovar mis atuendos del gimnasio, ¿qué debo hacer? La invitada, Estefanía Ramírez, tiene la respuesta para Catalina. Bienvenida. Buenas, Beatriz. Bueno, yo creo que la mejor respuesta para esa pregunta es dejar el miedo de usar como las mismas prendas y que para el gimnasio yo tengo que usar un leggings negro y una camiseta ancha. O sea, eso ya es un cuento viejo, ya las prendas funcionales es lo que estamos viendo, pues como el mundo deportivo y es tener prendas que no solamente vayas a usar en el gimnasio, sino que fácilmente las puedas utilizar en tus días de trabajo, en tus días de ir al banco. O sea, que en realidad son prendas que vas a usar todo el tiempo. Dijiste una palabra clave y es funcionalidad, porque además hoy vamos primero al banco, dejamos a los niños en la guardería, hacemos una diligencia, nos vemos con las amigas y antes o después vamos al gimnasio. Entonces tus piezas se pueden lucir dentro y fuera. Exactamente. Eso es como la principal característica de Milagrosa, que es la feminidad, pero llevada como a todos los momentos del día. O sea, que te podamos acompañar en la tranquilidad, que te podamos acompañar en los momentos activos, en la elegancia, porque mira, por ejemplo, acá tenemos una muestra de cómo usar esas prendas no solamente en el gimnasio, sino que tú vayas a clase de yoga, que tú estés con tus amigas, que compartas diferentes momentos. Sí, y que lo puedas utilizar en diferentes situaciones. Estefanía, incluso me imagino esa licra o esos leggings de estrellas con esa chaqueta de efecto peluche en un concierto. Yo me la pondría con unos botines para un concierto, para algún festival musical. Con unos botines, con unos tacones. Aquí le pusimos accesorios como para poder resaltar más esa funcionalidad de las prendas. Son prendas que en realidad están realizadas con telas especiales para las actividades físicas, que moldean la figura, que tienen un control de humedad, pero que al mismo tiempo te dan esa libertad de movimiento para usarlas en todo el día. Bueno, y para eso, para contar esa otra historia también de la libertad del movimiento, tenemos a nuestra modelo, que además tiene una pieza que a mí me llama mucho la atención de tus diseños, Estefanía, y es el manejo del color. Como tú bien lo dijiste al comienzo, estamos acostumbrados a ver en los gimnasios unos colores muy habituales, los oscuros y con acentos neón. Aquí veo un amarillo malteado fascinante. Sí, son como tendencias y también busco siempre llevar las tendencias de la moda a ese, al gimnasio. O sea, que lo que tú te pongas en la calle, que lo que se esté usando para verte fashion, lo puedas usar también en ese momento activo. Por ejemplo, la asimetría del top que lleva Vanessa también funciona mucho. Hoy se está viendo muchísimo en la ropa exterior y tú la propones también para el gimnasio. Exacto. Y ella lo está luciendo con una chaqueta que nos habla de todos esos momentos. Yo puedo llegar así al gimnasio y salir a hacer mis diligencias. Salir a almorzar y quedas divina. Encantador. Digamos una sí sí y una sí no, que es una sección que tenemos aquí en Siempre Fashion. ¿Qué les diríamos a las personas como Carolina, Catalina, que tienen esa pregunta? Así sí, esto sí está indicado y así no, prohibido. Yo soy un poquito arriesgada para eso, entonces yo casi a todos le digo sí, sí. Pero bueno, yo diría un no, no. Me voy a ir por ese lado. De pronto no. Mostrémoslo. La mezcla de esos dos estampados no en el gimnasio. No, dos Animal Print como estos juntos, porque también hay las personas que toman ese riesgo y bueno. Bueno, ese sería el asigno de Estefanía, no mezclar esos estampados de Animal Print para que compitan entre sí. Una sí sí, arriesgarse como lo acaba de decir ella, no pensar que la ropa del gimnasio es la ropa descuidadita o la que va de salida y ni pensar que la ropa del gimnasio tiene por qué ser aburrida, porque para eso están marcas y diseñadoras como Estefanía, siempre creando para nosotros propuestas, además de funcionales, muy, muy estéticas. Estefanía, gracias por la compañía. No, muchísimas gracias por invitarme. Estar siempre fashion, reconocernos en todas nuestras ocasiones de uso y especialmente la deportiva.